Hoy, Señor Jesús, yo quiero cantar, vine a anunciar, que mi Jesús no se murió, que vivo está. Doy a la marida, testimonio que, Señor Jesús, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. Señor Jesús, mi vida cambió, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. Mi Señor Jesús, mi vida cambió, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. Y ahora mismo no soy, porque mi vida cambió, mi Señor Jesús. Ahora mismo no soy, ahora mismo no soy, porque mi vida cambió, mi Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, yo quiero cantar, vine a anunciar, que mi Jesús no se murió, que vivo está. Doy a la marida, testimonio que, Señor Jesús, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. Mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, mi vida cambió, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. Porque mi vida cambió, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy, porque mi vida cambió, mi Señor Jesús. Y ahora mismo no soy, porque mi vida cambió, en tu luz, me ilumino, y ahora mismo no soy. ¡Gracias!